¡Suscríbete! Y bueno, vamos a realizar la simulación del Gran Premio de Silverstone, y por lo que vemos está un poquito nublado, ha salido el día nublado, vale, vamos a ver, no hay probabilidad de lluvia, pero no va a hacer sol, va a estar nublado, como decimos, y salimos sextos por detrás de nuestro compañero de equipo. Luego tenemos, particularmente, a los Mercedes, bien pero no demasiado, Vettel en la pole, y Magnussen, que se ha colado también por ahí delante. Bueno, pues vamos a arrancar, vamos a salir a pista, la estrategia es la de siempre, básicamente con los neumáticos más blandos, y con el consumo de gasolina, pues bastante poco agresivo. Una estrategia bastante conservadora, y podremos utilizar, bueno, si es necesario, podremos darle potencia al motor durante la carrera. Bueno, pues ahí está, salimos sextos. Vale, tenemos a Ricciardo detrás. Vamos a arrancar, por delante a Rayconen. Ahí está, arrancamos. Vale, me parece que más adelante a Ricciardo, nosotros vamos a intentar adelantar a Rayconen, ahí lo tenemos. Vale, lo hemos adelantado. Tenemos a Hamilton a nuestra derecha. Vamos a ir por fuera. Hemos conseguido adelantar. Se ha escapado el coche. Bueno, hemos llegado incluso a tocar a Ross, ¿eh? Y ahora viene Magmus ahí, vamos a intentar con el Kersh. Vamos a ver ese adelantamiento por fuera. Hemos conseguido adelantar a Hamilton por fuera. Bueno, ha sido un duro adelantamiento. A ver si me ha movido ya el coche. Queremos por delante a dos pilotos. También decir que es que al... Al inicio de carrera... Uy, se nos quería colar Hamilton. No me lo esperaba y al final... Le hemos dado el espacio justo... Para que entrase. Bueno, ahí colándonos un poquito por la hierba. Y... Estamos ya... En la última parte de esta primera vuelta. Vale. Y ahora hacemos situación de carrera. Porque estamos terceros. Ahí están las últimas curvas del circuito. Caramos la última curva. Y entramos en meta. Vale. Las situaciones... Que Rosberg va en cabeza. Seguido de Vettel. Y seguido por nosotros que vamos... A una distancia relativamente cercana. Esto es a trece vueltas. Ahí lo veis. 25% de la carrera. Y bueno, tenemos como objetivo... Pues ganarla. Porque... De momento parece que el ritmo está siendo... Igualado. Vale. En cualquier momento... Podremos acercarnos a nuestros rivales que van por delante. Hemos visto que nos hemos comido un poco la curva. Tengo que frenar ahí un pelín... Pero un pelín solo más tarde de lo que he frenado. Para ir un pelín más abiertos. Y poder cerrar. Y aquí me ha pasado lo mismo. He cerrado demasiado la curva. Pero es que en Silverstone... Tenemos un montón de curvas. Todas muy rápidas. Y... Pero muy rápidas de las que... De las que vas a fondo. Y entonces es complicado medir... Esta es otra de ellas. Esta me ha salido ahora perfecta. O casi perfecta. Podríamos haber acelerado incluso algo más. Y vamos a entrar en la vuelta número 3. Dos vueltas de carrera. De momento mantenemos distancia. No está mal. A ver si con el vuelta a vuelta vamos aumentando el ritmo. Y podemos coger a los delante. De momento... El objetivo es Sebastián Vettel. Y bueno, no he comentado nada. Pero de momento... Lo que he podido ver hasta ahora en los entrenamientos libres de este Grand Premio. Cuando vemos que a Hamilton de momento le mantenemos a raya. Lo que he podido ver... Ha sido el dominio de los Mercedes, por supuesto. Y un Alonso que estaba siempre detrás tercero, más o menos. Y que también los Red Bulls iban bastante bien. Luego los Williams no han atacado tanto. Como por ejemplo en la última carrera. Pero... Bueno, vamos a usar flashback ahí. Vamos a ver si podemos tomarla... Sin comernos media curva. En las próximas vueltas. Pero estamos trazando más o menos... Bastante bien estas vueltas. Ahora tenemos DRS. Estamos haciendo la vuelta rápida. Vamos a por Vettel. Y a ver si le podemos adelantar. Ahora vamos... Un poquito abiertos. Bueno... Así que ya veremos en la clasificación. Pero las cosas parecen ir... Bastante parecidas. Algunos circuitos van un poquito mejor... Algunos coches que otros, pero... Las cosas están bastante parecidas cuando hacemos vuelta rápida. Vale, bueno. Sí, Hamilton de momento... Nos sigue bien la estela. Y en general todos los pilotos. Vamos como un poco en fila. Ahora nos acercamos a Vettel. Ahí corregimos un poquito el coche. Tenemos DRS en esta zona. Vamos a utilizarlo. Ahora es muy importante porque... Además creo que Vettel no lo tiene. Con respecto a Rosberg. Y ahora nos ha salido perfecta. Ahí hay bien visto. Hemos entrado abiertos lo suficiente. Y hemos cerrado perfectamente hasta el vértice de la curva. Y cada vez más cerca de Sebastián Vettel. Ahí lo tenemos más cerquita. Ahora hemos frenado demasiado en esta curva. Nos ha salido todo lo bien que deberían. Tenemos el DRS. Bueno, al menos vamos a aprovechar el DRS. No nos ha salido del todo bien la curva. Tampoco está demasiado mal. Aunque, bueno, ahí ya veis. Así que se nos ha acercado Hamilton. Pero, a ver... Vamos a Vettel cerquita. Venga. Lo tenemos ya. Bueno, un par de vueltas yo creo que le podemos adelantar. Siete décimas. Hay que aprovechar estas curvas. Levanto un poco el pie del acelerador. Vale. Nos hemos comido un poco la curva. Necesito aprovecharla al máximo. Nos pegamos aquí, pero... Trascinamos un poquito peor. El coche da bandazos. El DRS que no se me olvide. Vamos. Y Rosberg no se ha ido demasiado, ¿vale? Eso es buena noticia. Porque lo tenemos ahí relativamente cerca. Ahí está. Vamos. Apretamos un poquito de ERS. A ver si en las enlazadas nos acercamos. Nos sale mejor que la vuelta anterior. Y ahí va a ser una zona... Pues... Un punto de adelantamiento bastante factible. Bastante, bastante. Yo creo que es el mejor punto de adelantamiento de todo el circuito. Porque también aquí tenemos un trozo de recta. Vamos a buscar un pelín. Pero bueno, lo mantenemos a distancia. Nos guardamos el ERS que nos queda. Y no nos ha salido del todo bien tampoco. Pero vamos a ver, vamos a ver. Está un poco más cerca que en la vuelta anterior. No vamos a llegar a tiempo. O sí. Lo intentamos. No, no va a ser. Intentábamos ahí tirando el coche. Le tocamos a Vettel. Vamos a dejar que siga adelante de momento. Tampoco hemos podido adelantar. No sé si por fuera... Bueno, podríamos haberlo hecho. Y bueno, vamos a ver aquí. Esta zona que puede ser... Una zona por adelantar. Ahora no hemos salido tan mal. Eso sí, hemos pisado la hierba. Vamos a ver si nos está escapando. Ahora nos acercamos. Uy, fallo, fallo, fallo. Fallo, fallo mío, fallo mío. Bueno, bueno. Aquí está complicado adelantar. Yo creo que en esta vuelta sí que podemos. A ver aquí por fuera. Oh, yeah. Lo tenemos en paralelo. Vamos a ver. Estamos dando a Lerz todo lo que podemos. Supongo que él también. Ahí va. Choque de trenes. Le estamos adelantando. Veis la flechita. Bueno, yo creo que le he dejado espacio de sobra, ¿vale? Y al final... Ahí ven el resultado. Le han adelantado dos pilotos. Le han adelantado dos pilotos y tenemos que ir a por Rosberg, pero ya. No sé si podremos ganar la carrera. Estamos en la vuelta número 6. Tenemos que entrar a boxes. Justo después de adelantar, lo que nos ha costado, un poquito, tenemos que entrar a boxes. Putada gorda. Pisamos un poco la hierba. Vamos a ver. Vamos a seguir una vuelta más. Vamos a copiar un poco la estrategia de Rosberg. Qué buena puta. Vamos a copiarle a Rosberg con los neumáticos blandos. Esperemos que nos aguanten esta vuelta más. Esta curva no nos ha salido del todo bien. La verdad. Y vamos a darle a tope al combustible. Esta vuelta. Dios mío, Magnussen atacando por detrás, ¿eh? Me cago en la puta. Me cago en la puta. Venga, venga, venga. Esta vuelta tenemos que hacerla bien. A ver, Magnussen, bueno, no está a tiro de momento como para adelantar. Y nos está saliendo la vuelta nada bien, ¿eh? Nos está saliendo bien la vuelta. Rosberg se está alejando y... Vamos a ver qué pasa. Quizá deberíamos haber entrado, pero he decidido arriesgar. Con estos neumáticos. A dar una vueltecita más, ¿vale? Esta curva no está tan mal. Nos pagamos un poquito para la otra recta. Vamos a ver estas curvas que nos tienen que salir perfectas. Así es, vamos. Apurando el límite. La pista. Y ahora íbamos en vuelta rápida. No me lo creo, hostia puta. O cinco segundos con Rosberg. Hombre, a ver. Ese último... Ese trozo lo hemos hecho bastante bien. Y a ver, a Rosberg que sí que va a boxes. Vamos a entrar nosotros también a tope. Y vamos a ver si podemos ganar la carrera. Si no, estamos ahora en una segunda posición. Y no sé, creo que hemos marcado vuelta rápida. Entrando a boxes. Bueno, bueno. 4,4, vale. Nos han dado 4,4. Hemos ganado tiempo ahora. Y ahí estamos viendo qué pasa. Raikkonen. Me imagino yo que no habrá... No habrá parado. Porque me parecería bastante raro. Bueno, y ya estamos por encima del ecuador de la carrera. Ya ha pasado más de la mitad de la carrera. Y tenemos que ir a por Rosberg. A ver si Raikkonen puede hacer algo de labor de equipo. Aunque le tendría que dejar pasar. Pero bueno. Siempre se puede estorbar un pelín. Me ha quedado corto. Debería haber acelerado un poquito más. Nos hemos probado un poco por la hierba. Pero de tiempo no está mal. De distancia. De distancia no vamos mal. Vamos a ver. Unas próximas vueltas. Ahora viene esta curva. Muy bien. Bueno, y llevábamos el motor enriquecido. De momento nos da de sobra en vueltas. Pero vamos a ver. Ahí estás enlazadas. Como siempre, muy complicadas. 3,2. Estamos recortando distancia. Ahora nos ha salido bastante, bastante bien esta curva. Y efectivamente, Raikkonen que se va a boxeos. Tenemos que bloquear. Porque nos pasábamos. Frenado bastante tarde. Al final lo hemos arreglado. No ha pasado nada. Venga, venga. 7,1 con... No, no, no. Bueno, esa distancia está mal. Ahora con Raikkonen nada. Hay que ver la distancia con Rosberg. Aquí en adelante. Ahí entramos muy a saco en esa curva. Y lo tenemos... Lo estamos viendo cerquita, eh. Lo estoy viendo cerquita. Venga, venga. Que nos animamos. De momento 1,33,8. Esa vuelta que hemos hecho entrando a boxes. Que nos la han marcado como la vuelta rápida. Tres segundos exactos. Estamos recortando todavía más tiempo. Muy positivo esto. Vale, cierto que vamos con el motor enriquecido. Vale, lo llevamos al máximo. Vamos a dejar ahí. Por si acaso esta curva bien. Por segunda o tercera vuelta consecutiva ya nos sale... Al menos por segunda vuelta consecutiva nos sale muy bien esa curva. Y las enlazadas ahora perfectas. Las enlazadas perfectas. Gastándoles que nos queda. El Airs. Pues que es complicado decirlo. Todo seguidito. Vamos a ver. Vamos en ritmo de vuelta rápida. Esta también nos sale prácticamente perfecta. Vamos, vamos. Vamos de persecución a por Rosberg. El motor al máximo, sí. Nosotros también. Cuando nos aparece ahí el... En amarillo, ¿eh? Pues... Parece a mí que vamos a tener que bajar las revoluciones del motor. Voy a aguantar esta vuelta. Y a ver si nos podemos acercar... Estábamos recortando tiempo, pero de momento... Faltan... Van a faltar tres vueltas al paso por meta. Y todavía no lo hemos alcanzado del todo a Rosberg. Ahora 2,3. Nos estamos acercando cada vez más. Nos hemos pasado aquí un poco, yo creo. Vamos, vamos. Es que tenemos que... Intentar acercarnos a falta de una vuelta al menos para intentarlo luego. Y un poco pasados. He entrado bastante pronto a la curva y he tenido que rectificar un poco. Vamos a ir muy bien, acelerando. A ver a cuánto estamos ahora. A 2,2. Venga, venga. La siguiente vuelta hay que ponerse a un y pico. Pasaditos, pasaditos, pero bien. No podemos perder tiempo detrás de ese piloto. Tú ruedas más rápido en el segundo sector. Sí, sí, lo sé. Pero mira, mira, mira. Cómo derrapa el coche. El cabrón del coche. Y me temo... Bueno, no hemos respetado nada en el último sector. Vamos a ver... Que lo hagamos bien. Y estoy apurando... Con el motor todavía, eh. Estoy apurando, vamos a llegar... Vamos a llegar muy justos. Al final de... De la carrera. Salvemos más cerca. ¡Ay! A ver, venga, avanzamos. He levantado un poco ahí, pero demasiado. Vale, ahora mejor. Vamos a ver... Estamos más cerca que nunca. Vamos en ritmo de vuelta rápida. Por muy poquito, pero vamos en ritmo de vuelta rápida. Buena curva. Vamos, vamos. Ahora sí, 1-4. 1-4 lo tenemos. Lo tenemos. Y cuando pasemos por meta, dos vueltas quedarán. Dos vueltas. Bien, esta curva bien. Nos guardamos elers que queda para la recta de abajo. Una hora, después. Siempre nos solemos comer esa de izquierda, la segunda, de las cuatro enlazadas. No vamos a tener DRS de momento, pero ahí lo tenemos. Ya por debajo del segundo. Ahora sí, lo vamos a tener en zona de DRS. Otra vez, muy apurados. Y al límite de los pianos, vamos, entramos en meta. Y el combustible lo vamos a poner en estándar. Yo creo que teniendo el DRS vamos a poder acercarnos y no nos va a hacer falta el motor a más revoluciones. Ahí, entramos un poco en zona sucia. Vamos a tener que repetir. La verdad es que he usado bastantes flashbacks. No, no tenemos flashbacks. No tenemos flashbacks. Mierda, mierda. Hemos perdido ahora distancia. Hemos perdido distancia bastante. Bueno, esto puede habernos arruinado la carrera. El DRS ahora sí lo tenemos. Esto puede habernos arruinado la carrera. Vale. Perdemos unos dos segundos con el de delante. Vale, son dos segundos. Deberíamos de ponernos casi a uno en esta vuelta y en la siguiente a atacar. Va a estar muy complicado, pero voy a intentarlo. Venga. La última vuelta pondré el motor enriquecido si podemos. Vale. Está complicado. Lo hemos cagado ahí. Bueno, ya lo teníamos para intentarlo entre esta vuelta y la siguiente. Bueno, no está mal. A ver a cuánto estamos ahora. 1,6. A ver si al paso por meta le podemos recortar a un segundo con dos o algo así. Bien, esta curva. Madre mía, me estoy subiendo por los pianos y vamos. Dios mío. Vamos a ponerlo enriquecido. Yo creo que nos da... Bueno, ahí dos vueltas. Vamos a ver. Si nos acercamos lo suficiente, podremos en la recta... Voy por fuera de nuevo y va a estar muy complicado. Bueno, la segunda posición está bastante bien. Y estoy viendo en el radar, en la cola tremenda que se ha formado. Vale, vamos, 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 vamos. No está mal. No estamos demasiado cerca como para intentarlo. Vamos, 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 vamos. Uf. Hemos metido ahí por toda la hierba. Nos estamos acercando ahora un poco más. Atención, está un poquito más cerca. A ver si tenemos DRS aquí. Sí, vamos a tener DRS. Vamos a ver. Estamos en vuelta rápida. Vamos a acercarnos a Rosver. A ver, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos, nos abrimos. Vamos a ver, lo hemos adelantado. Bueno, reconozco que ahí he ido un poco al límite a lo largo de la vuelta y nos hemos colado un poco por la hierba. Pero al final... O sea, no es que hayamos metido el coche entero, pero... Sí que hemos metido parte del coche por la hierba. Y ahí está. Ahí está Victorini Stremis. ¿Qué última vuelta hemos dado? ¡Ah, madre mía! ¡Vaya última vuelta! Bueno, pues al final de la carrera... Bueno, si hubiéramos terminado segundos, también hubiera estado perfecto. Bueno, perfecto quiere decir que hubiera sido un buen resultado. Pero al final hemos conseguido la victoria. Y ahí vemos la clasificación final. Yo creo que, bueno, Rosver bastante por encima del resto. De hecho, la mejor vuelta, fijaros, que Magnussen ha hecho mejor vuelta que incluso que Hamilton y Vettel. Y Rosver ha sido el único que ha hecho una vuelta en 1'34. Nosotros en 1'33, pero bueno, fue aquella que entramos en boxes. Y con esta celebración vamos a finalizar este vídeo de la carrera del Gran Premio Gran Bretaña de Fórmula 1. Simulación de esta carrera de 2014. Bueno, chavales, pues un saludo. Espero que os haya gustado el desenlace final. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!